Hola mi gente, hoy nos encontramos aquí en lo que es el Mercado de San Miguel uno de los mercados más famosos que todos tienen en Madrid donde han visitado cada año por más de 10 millones de personas y es muy famoso por su gastronomía acompáñenme a... Mi gente, nos encontramos aquí en el Mercado de San Miguel ya Una taquita Bueno mi gente, ya nos encontramos aquí dentro del Mercado de San Miguel comandome una rica cervecita mmmm, delicioso y muy rico manhane Tienen que venir a verlo, es muy bonito por dentro y pueden disfrutar de diferentes gastronomías de aquí de España Esto es fabuloso Lo vemos ahora mi gente y espero que sigan disfrutando de este recorrido Gracias es muy bueno es muy bueno Atuñito me hace es muy bueno mi gente es muy bueno es muy bueno ahorita sí tengo un moral Bueno mi gente Espero que les haya gustado mi video Y no olviden de suscribirse A mi canal de Youtube No olviden de darle like Y compartir todos mis videos Hasta la próxima mi gente